Bienvenidos una vez más a todos mis amigos virtuales, a este su canal JF Profesor y desde ya los invito a suscribirse. En esta oportunidad en particular estaremos abordando un tema por demás interesante, estratégico y a mi juicio el principal elemento como lo es el proceso de planeación. En este caso estaremos abordando específicamente el macro proceso planeación de PCIS, específicamente el proceso de planeación de PCIS o en otras palabras el proceso de planeación de precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha. Si quieres saber qué se aborda en este tema, qué se desarrolla, te invito a que te quedes hasta el final del video. Ok, para iniciar esta explicación es necesario primeramente que repasemos acerca de los cuatro procesos que componen o integran el proceso de PCIS. ¿Cuáles son esos macro procesos? Veámoslos acá. Planeación del proceso de PCIS como primer elemento. Segundo, la ejecución propiamente dicha del precomisionamiento. Tercero, la ejecución del comisionamiento. Y cuarto y último punto, la ejecución de la puesta en marcha. Nosotros acá en esta oportunidad estaremos abordando este tema, todo lo relativo al macro proceso planeación de PCIS, que lo veremos a continuación en las siguientes láminas. Entonces desarrollemos este punto. El proceso de planeación está compuesto, entre otras cosas, por varias macro actividades. En primera instancia podemos decir que se inicia con un proceso de recopilación de información. Recuérdese que ya para este momento, en lo que estamos iniciando el PCIS, existen actividades avanzadas de ingeniería. Ya la ingeniería debe estar terminada. La construcción debe haber iniciado. Y nosotros necesitamos estructurar, tomar información ya de la parte de ingeniería, de la parte de construcción, a fin de ir integrando nuestra información relativa a PCIS para empezar a trabajar con ella. Esto es lo que quiere decir este proceso de recopilación de información. Seguidamente, pues pasamos casi de una manera inmediata a la elaboración de los procedimientos. En un video anterior y en láminas anteriormente subida, he hablado acerca de los tres procedimientos claves del proceso de PCIS. Y específicamente en el video donde mencionaba dónde se inicia el PCIS. Recuerda que hablábamos del procedimiento del Certification and Completion Procedure o certificación y completamiento, en este caso de PCIS, que abarca tanto las actividades de construcción como de precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha. Hay gente que trata de aislar estos dos procesos y no definitivamente. El proceso de certificación es uno solo y se corresponde a todo el proyecto. Que se estructure por fases, ya que construcción es una fase y PCIS es otra fase. Eso es otra cosa. Pero definitivamente esto es un solo bloque monolítico. Todo el proceso de certificación y como tal debe estructurarse en un solo procedimiento. También existe otro procedimiento clave y estratégico, como lo es el establecimiento de los boundaries por subsistema. Es decir, esto nos permitirá detallar el alcance para el proceso de PCIS por cada subsistema. Es un procedimiento en particular. Existe otro procedimiento también importante que son las definiciones de cómo se ejecutará el proceso de precomisionamiento por cada subsistema. Es decir, qué cosas, qué actividades específicas debemos desarrollar y qué instalaciones, qué TAP y qué equipos en particular están inmersos dentro de ese proceso y se deben detallar en cada uno de esos procedimientos. Es decir, que se debe elaborar un procedimiento por cada subsistema existente. Esto es lo que se corresponde con la fase de elaboración de procedimiento. Seguidamente, también en el proceso de planeación, entramos a lo que es la conformación de las bases de datos de PCIS. Es decir, nosotros podemos tener un excelente manejador de lo que es la gestión del PCIS. Puede ser el WinPCS o cualquier software comercial de estos que existan. Excel pudiera ser también otro como Access, en fin, con lo que se quiera gerenciar o con lo que se esté gerenciando el proceso de PCIS. Pero es importante que vamos creando bases de datos particulares, de actividades, de información para estructurar el plan de PCIS. Eso es lo que se quiere mencionar acá con lo que es el proceso de conformación de bases de datos. También se desarrollan actividades específicamente y como resultado. Este es prácticamente uno de los productos más importantes del proceso de planeación de PCIS, como lo es la estructuración per se del plan de PCIS. Importante por demás. Es decir, que acá tienen ustedes en forma resumida las macroactividades que se desarrollan dentro del macro proceso, valga el énfasis, del proceso de planeación. Continuemos. ¿Qué actividades típicas y específicas se desarrollan dentro del proceso de planeación de PCIS? Veámoslo acá. Tal cual le dije, se debe iniciar el proceso elaborando el procedimiento de completamiento y certificaciones. Ya esto lo vimos en el video anterior donde mencionábamos dónde inicia el proceso de PCIS. Pues inicia acá, donde días anteriores pues ya hemos conformado nuestra base de datos, pero tenemos que tener nuestra estructura ya de cómo vamos a estructurar nuestros procedimientos en fin de elaborar cada uno de ellos siguiendo una, vamos a decir, una estructura homogénea, un formato homogéneo en Word, en cualquier procesador de texto, con todos los elementos que deba integrar cada uno de los procedimientos. Seguidamente pasamos a lo que es la conformación de la matriz de certificaciones. ¿Qué es una matriz de certificaciones? Una matriz es algo, matemáticamente hablando, algo que tiene filas y tiene columnas. En este caso, por la fila detallaríamos todos los equipos y o instalaciones y esas serían las filas. Y por las columnas, todas las certificaciones que tenemos disponibles y al cruzar equipos versus certificaciones, lo que aplique, marcaríamos una X, es decir, que es una certificación o es un procedimiento o es algo que se le debe elaborar a ese equipo. Eso es lo que quiere decir en resumen lo que es el proceso de certificaciones, lo que quiere decir en resumen la matriz de certificación. Seguidamente, también acá en el proceso de planeación del PCS, se iniciamos el proceso de planificación. ¿Cómo vamos a ejecutar? ¿Cómo vamos a estructurar las actividades? ¿Cómo las vamos a programar? ¿Qué secuencia lógica le vamos a dar a esas actividades? Entonces, como acá no tenemos todos los procedimientos, tal vez elaborados, no tengamos por completo toda la información, tenemos que inicialmente, es muy posible, recuérdense, vuelvo atrás un segundito, es posible que acá no tengamos, porque existe un elemento estratégico para el desarrollo de esta planificación, como lo es cada procedimiento por subsistema de la ejecución del precomisionamiento, comisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha per se, pero es posible que, como hay que hacer uno por cada subsistema, supongamos que todo el proyecto tenga unos 300, 400, 500, no lo sé, he participado en proyectos donde existen 1,800, 2,400 subsistemas, entonces es posible que al momento de empezar el proceso de planificación no tengamos todos estos procedimientos listos, por eso es que iniciamos de una manera, vamos a decir, introductoria, estableciendo un alcance preliminar, dando chance a que se termine con la elaboración de los procedimientos a fin de cerrar o mejorar este proceso de planificación, por eso es que acá lo tipifica muy bien y dice iniciar con el proceso de planificación, es decir, para empezar a tener orden de magnitud en lo que es la duración de este proceso. Seguidamente tenemos que, o se elaboran los procedimientos típicos, claves, que los que mencionaba anteriormente, los que son los límites de los subsistemas, es decir, definiendo la frontera de cada subsistema operativo para posteriormente elaborar el procedimiento de la ejecución del precomisionamiento para empezar con una revisión del proceso de planificación un poco más detallada, porque ya tengo los procedimientos terminados, es decir, tengo un nivel de detalle bastante bueno como para dar un nivel de detalle y de claridad en los tiempos de duración del alcance de cada actividad por subsistema en la ejecución del precomisionamiento. Eso es lo que supone el proceso de revisión de planificación de la ejecución del PCIS. Seguidamente, pues, una vez ya elaborada esa revisión, pasamos a un proceso de lo conocido en planificación como los procesos de What If, es decir, simulaciones, análisis de sensibilidad. Tenemos que discutir esto con el cliente, con el gerente de PCIS, y ver si los plazos, los recursos que estamos acordando nos convienen, está dentro del presupuesto y sobre todo si estamos dentro de las fechas establecidas por contrato. Eso es lo que supone el proceso de la conformación final del plan, donde como resultado saldrá de acá la línea base del proyecto, específicamente del proceso de PCIS, es decir, cuantificar en números este macroproceso, es decir, voy a decir algo, unos numeritos por referenciar un ejemplo. Tenemos que dar respuesta acá diciendo cuántos subsistemas existen, cuántos son de procesos, cuántos son de utilities, cuántos son de electricidad, cuántos son de instrumentación, cuántos son civiles, cuántos formatos en general vamos a llenar, se van a llenar unos 15 mil, 30 mil, 35 mil formatos para cerrar este proceso, cuántos formatos debemos contar elaborados de la fase previa de construcción, porque existen algunas actividades a desarrollar en precomisionamiento que tienen como formatos tipo A de construcción, previos que tenemos que tenerlos acá como un input para estas actividades. Es decir, que una vez conformado el plan, debemos ser capaces de tener toda la métrica del proyecto. Esto es básicamente en forma resumida los macroprocesos o las macroactividades, por decirlo de alguna u otra forma, que integran al proceso de planeación. Es un poco, esto hay que desarrollarlo, obviamente, en un curso específico de PCIS. Se desarrollan, se detallan y se aclaran. Pero para este video en particular, que lo que quiere es despertar un interés inicial en el proceso de PCIS, considero que está bastante completo. Entonces, mis amigos virtuales, de esta forma llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Espero que ahora tengan más claro acerca de las macroactividades que integran el proceso de planeación, que para muchos no existían o no saben ni siquiera que existen y que son estratégicas y que son claves. Es decir, no podemos ejecutar nada que previamente no hayamos planificado, a menos que queramos conseguirnos con sorpresas en el camino. Es decir, que todo proceso de ejecución previamente pasó por un proceso de planificación. Es decir, que cuando llegamos a la ejecución del precomisionamiento, comisionamiento y la puesta en marcha, es porque en modo alguno ya hemos cerrado esta etapa previa, desarrollando estas macroactividades acá señaladas, a fin de lograr con un margen de seguridad los tiempos que se predijeron, a fin de lograr los objetivos del proyecto. Si te gustó este video, dale like. Nos vemos en la próxima entrega.